¿Qué es lo que se construye desde el territorio, desde la comunidad? Es la precariedad, pero lo que nos organiza y si se quiere lo que nos nivela, nos encuentra, es esta perspectiva del trabajo en conjunto. Somos trabajadores, que nos organizamos para formar, para dar clases, pero no dejamos de ser en ningún momento trabajadores, tanto los estudiantes como los que estamos dando clases. Entonces es en ese encuentro donde se genera lo más interesante de los bachetos populares porque no hay roles diferenciados. Hay responsabilidades diferenciadas, eso sí, porque uno tiene una responsabilidad, tiene una propuesta, pero después el trabajo es en conjunto. Es compartido y es donde se genera ese diálogo, ese encuentro donde sucede lo que nosotros entendemos que son los momentos de formación y de construcción colectiva de conocimiento. En lo estrictamente gremial que nos toca como educadores populares, nosotros, desde nuestras dos escuelas, del Germán Abdal y del Caracachó, sumado a los compañeros con los que compartimos la mesa del bacheto Arbolito, de la cooperativa UCT y otros bachetos populares, estamos llevando adelante una herramienta gremial que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Popular, porque entendemos que con una herramienta gremial nueva, que nos pueda contener integralmente a nuestra especificidad, vamos a sumar más herramientas en la lucha por los reconocimientos. Nosotros siempre dejamos algo muy claro, nosotros somos defensores de la escuela pública, sobre el paradigma de la escuela pública, porque entendemos que la educación pública no tiene que ser violentada ni desfinanciada. Por eso nosotros nos sumamos a esa lucha desde nuestra perspectiva, que son escuelas públicas y populares. Nosotros peleamos por mayor presupuesto en la educación pública. Ahora, la disputa con lo que se entiende como escuela pública, que nosotros entendemos como escuela tradicional, es justamente en la propuesta pedagógica que llevamos adelante, en la forma en cómo organizamos nuestros equipos pedagógicos, en la propuesta de clase, que sabemos que en la escuela pública aparecen estas situaciones, pero a veces aparecen como anécdotas de algunos educadores, algunos maestros. Acá ya es una propuesta institucional de un proyecto político-pedógico que ya viene dado desde ese lugar. Y después las tensiones que aparecen más que nada son del sistema porque cuesta que reconozcan nuestra especificidad y lógicamente que somos un dispositivo nuevo que no cuadra dentro de lo que propone, si se quiere, el modelo como dispositivo escolar. Nosotros venimos como a irrumpir y a poner sobre la mesa y a tratar de interpelar, porque la verdad no es que tenemos todas las respuestas, sino empezar a generarnos preguntas de qué está pasando con la educación pública, que para nosotros la línea divisoria que estamos experimentando es la escuela pública es la escuela democrática. Puede ser de gestión estatal, podrá ser de gestión social, lógicamente que no de gestión privada, pero tanto la gestión estatal como la gestión social, que es algo que se está trabajando y pensando, para que sea público para nosotros tiene que tener el valor y tiene que tener la práctica democrática. Gracias por ver el video.